¿Quién es mentira? Pero ya estamos casi a fin de año y como siempre la grúa televisiva no deja de sorprendernos. Varios rostros han emigrado de sus respectivas casas televisivas a otros canales en búsqueda de nuevas oportunidades y proyectos. Es la llamada grúa televisiva, esa que levanta los rostros de un lugar a otro y mueve las piezas de la televisión a su regalado antojo, muchas veces dejándonos con la boca abierta. Vamos viendo las últimas movidas. Hace pocos días, Claudia Conserva llegaba a Chile luego de casi un año sabático junto a su familia en Italia. Todos comentaban sus negociaciones con Mega. Era casi la carta segura para integrarse a un nuevo matinal luego de que José Miguel Viñuela se fuera de la estación de Vicuña Maquena. Sin embargo, no fue así. De un momento a otro, la ex-Mid 17 sorprendió a todos con un Twitter anunciando su arribo a TVN. Según ella, a nuevos proyectos, aunque lo más posible es que prontamente la veamos haciendo reemplazos en el Buenos Días a Todos. Yo quiero ver esta dupla que va a tener con Viñuela. Ahí es donde yo le gustaría ver cómo funcionan. Recordemos que entre ellos no existía al principio muy buena onda hace mucho tiempo cuando él fue rey huachaca, el Puyo en Conserva criticó mucho su candidatura. Ella me encanta para el matinal o para cualquier programa porque además tiene una dulzura muy especial. Entonces en ese aspecto yo creo que le va a ir bien. Yo creo que la vivienda que lo de Conserva va a hacer una buena pega. Y como a rey muerto, rey puesto, el mega ya piensa en nuevas figuras femeninas para su franja matutina. Y una de las propuestas es Catherine Salosny. Pues pese a que tiene contrato hasta el próximo año con TVN, se le ha visto poco y nada frente a las cámaras. Asunto que a ella no la tendría muy contenta, por lo que sería más fácil tentarla para cambiarse de canal. Otro rostro de TVN que está en el olvido es Carola de Moras. La modelo y actriz no tuvo nuevo programa luego de su salida de TVN. Pero como no hay mal que dure 100 años, se dice que está en firme negociaciones con Televisión y que Mega también estaría tentándola. ¿Dónde la veremos finalmente? Veamos cuáles las grúas pesan más. Y cómo no mencionar al conductor de Late, síganme los buenos, Julio César Rodríguez, quien ya estaría más que un simple coqueteo con Televisión. La casa televisiva tendría en el ojo al panelista del matinal Bienvenidos para ser parte de su elenco de rostros de la estación privada. Y sus posibles compañeros lo esperan con los brazos abiertos. No son rumores, pues, se supone que se viene. Sí, eso es algo que tengo entendido que así es. Así que, bienvenido. Él es un gran aporte, es un hombre con mucha opinión, muy entretenido. He tenido la oportunidad de estar con él en sus programas, de conversar en pasillos y es un gallo muy clever. Así que, un aporte para este Televisión de todas maneras. Ahora sería buenísimo que llegara Julio César al canal y en especial al matinal. Imagínate, un aporte todo el rato. Y ahí yo creo que Julio César es un súper buen elemento para un programa de televisión. Me parece que aporta información, que aporta prudencia. A mí me gusta, lo encuentro con estilo sobrio. Yo creo que son elementos como quizá la Patti Maldonado, o la Pamela Gil, o la Argandoña. En programas que le entregan color a los lugares donde están. ¿Y qué me dice de Patti Maldonado? La deslenguada opinóloga es una de las favoritas de Viñuela. Y se dice que luego de arribar a TVN, él la pidió para un nuevo proyecto. Momento. ¿Se ha puesto a pensar que el nuevo matinal de la emisora estatal podría tener a José Miguel Viñuela, Claudia Conserva y Patti Maldonado? No, afírmese, porque eso sí que sacaría roncha. Yo creo que también hay toda una estrategia para tratar de llevarse a la Patricia Maldonado a TVN y ahí poder tener a Patti Maldonado, a Raquel Argandoña y a Viñuela juntos. Yo creo que harían unos programazos con una sintonía que yo creo que explotaría. ¿Y qué pasa con la grúa de Canal 13? También se mueve, señores, a tal punto de que levantó a la sensual actriz Mónica Godoy para la nueva teleserie de la tarde, Sangre en el Jardín. Si se va a Canal 13 Mónica Godoy es porque en verdad ella ha hecho un buen papel, ha hecho un buen trabajo y Canal 13 me imagino que quiere potenciar su área dramática y qué mejor que hacerlo con figuras que son de verdad importantes en otras estaciones. Así funciona esto y si a ella le va bien, fantástico. Y así es la televisión, unos suben y otros bajan. Ya veremos con qué nos sigue sorprendiendo la industria. ¿Qué otros rostros se estarán moviendo calladitos? Habrá que esperar y ver resultados.